En los milanos de mar que hunteldera Me dijo que en de locales Que iba a Panamá Gratán, él va a visitar a sus padres Mi hermano, mi hermosillo Te dira un grito muy bonito Me gusta usted, mi amigo y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Blanco se me contó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que no me da, si aquí es calórica, a donde no me da, y a otra magdalena, a donde sea. En Santana y en Guadalajara siempre afirmo iba a entrar, si no me han querido tanto, no me querían besar, que no mató algún santo, para que no lo encontraras. No hay más y cuento mi casco, aunque no se ha olvidado, él se durmió entre mis brazos, en Santana y Río. No hay más y cuento mi casco, aunque no me ha olvidado, cantaría sus ojos y me canto a su lindo estado. No hay más y cuento mi casco. No hay más y cuento mi casco.